La Valleja Este domingo se definen cosas muy importantes Se define quién va a estar al frente del país durante los próximos 5 años Quién va a representar a Uruguay en el mundo No permitamos que nos saquen las ganas de soñar No dejes que te quiten el sueño Nos quieren arrancar todo y no lo podemos permitir No quieren que trabajes Ellos proponen más de 15 impuestos ¿Ese es el Uruguay que querés? ¿El Uruguay de los impuestos? Observa bien sus propuestas Proponen eliminar aumentos y aplicar descuentos Proponen dejar libres a los delincuentes para que caminen por las calles ¿No les alcanza ya con los delincuentes que tenemos? No tienen propuestas Ni en educación Ni en salud Ni en vivienda Nosotros hemos elaborado un programa pensando en y para vos Somos gente capacitada para gobernar Nosotros vivimos por un Uruguay mejor Este domingo que no te llenen la cabeza Confía en un proyecto serio Confía en nosotros Este domingo se desarrollará una jornada cívica muy importante para todos nosotros En donde la ciudadanía con total libertad y tranquilidad Podrá expresarse mediante el uso de las urnas En paz Quienes amamos profundamente esta tierra Y nos sentimos bajo el mandato de esta nuestra bandera Tenemos la obligación de seguir peleando por ellas Luego del domingo Todos los uruguayos sin distinción Volveremos a trazar el camino juntos Mancomunados en este proyecto en común Que hemos denominado Uruguay Este domingo Sentite libre Sentite uruguayo Votá Votá con el alma Y votá con el corazón Este domingo La elección ya está definida Hace meses que las encuestas nos están dando el ganador Por eso Te pedimos que pienses Que este domingo No estás eligiendo solamente un presidente Estás eligiendo la representación parlamentaria Es ahí donde nosotros te proponemos ser la tercera vía La tercera opción ¿Te sentís solo cuando escuchás las dos opciones mayoritarias? A mí me pasa lo mismo Yo también me siento solo Participar en serio Por un país en donde busquemos consensos Sin importarnos la edad Sin importarnos el sexo Sin importarnos en absoluto ninguna ideología política No queremos un futuro de confrontación y conflicto Queremos trabajar Para que el país de las dos mitades Se sustituya por un nuevo país Un país de dos mitades Pero conmigo en el medio Los uruguayos somos solidarios Siempre que alguien precisa una mano Estamos ahí Siempre sacamos fuerza de donde no la hay Siempre tenemos la capacidad De ponernos del lado del más débil No te estamos pidiendo un senador Con un diputado nos alcanza Ojo Si metemos un senador Estamos del otro lado Pero este domingo Empecemos por algo Con un diputado nos alcanza Este domingo Te esperamos No nos dejes solos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!